Música Friday the 13th I let you feel the pain, this wind falls on me Friday the 13th Jason, boys, back to hit us on the street Te comento mi historia, hey, Jason, para que os asustéis Mejor no paréis, si cerca me veis, yo puedo saber donde os escondéis Es posible que notéis, escalofreo de tobillos a feis Paso del seis, acompañado del seis, seis, bueno estudiar Y si te agarro del pelo, levanto tu cuerpo del suelo Pa' cortarte el cuello, a la mierda lo nuevo Los viejos son los que de verdad dan miedo Yo de pequeño fui bueno, no nací, no me quisieron Tenía problemas mentales, pero ahora me lloran cuando ya riero Bueno, eso hagado en el lago, no paro, ya estoy a tu lado El pasado es pasado, ni bueno ni malo, la cosa es que ya ha regresado El juego ha comenzado, lejos de vivir, de nada de morir No puedo elegir, el tiempo se agota, se acerca mi fin Su venganza está aquí decidido, ha venido a afligir contra mí I only against the wall No time, no love I'm screaming loud, no more No, 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 no Bright day, the 13 I make you feel the pain, this rain falls on me Bright day, the 13 Hear some voice like some mirrors on a street Bright day, the 13 I make you feel the pain, this rain falls on me Bright day, the 13 I make you feel the pain, this rain falls on me Me da vueltas my brain, no luces my fucking line I kill you under the rain, me meto en tu propia mind Mírame la face, todos moriréis pero lo sabéis I don't want to be como the others want me to be Son a Williamson in England ante tu reinais Cualos arbustos, ninguno me veis No parar hasta que esté todo ok No dejaré que ninguno escapéis No pain, no gay Saltiga sangre en esta máscara de hockey, ok Pidadme y veréis, sé que ninguno va a escapar de ChrisTalleys Soy un chico nomás de Detroit Me cuesta pensar que vaya a morir hoy Si soy un b-boy que viene listo y feliz Pero voy a morir como Lincoln y escondiéndome en el libro Pensé que esto solo pasaba en los libros o peli de estimbro Voy a morir a mano de este vikingo al baño, bingo Al baño, bingo, I can't stop No time, no love I'm screaming loud, no more No, 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 no Friday the 13th I make you feel the pain, this man falls on me Friday the 13th I make you feel the pain, this man falls on me Friday the 13th I make you feel the pain, this man falls on me No, 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 no I make you feel the pain, this man falls on me Friday the 13th I make you feel the pain, this man falls on me Friday the 13th I make you feel the pain, this man falls on me